Desde la parroquia de la antigua Ixtahuacán Avivamiento de Cristo Expresando sentimiento Muchos problemas han pasado en mi vida Pero sé que tú puedes librarme del mal No me importa el sentimiento Lo que quiero es alabarte Alabarte todo el día con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya, aleluya Yo quiero alabarte así glorificarte Permita mi Señor Aleluya, aleluya Yo quiero alabarte así glorificarte Permita mi Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Perdóname Si no sé de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No me importa el sentimiento Lo que quiero es alabarte Alabarte todo el día con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya, aleluya Yo quiero alabarte así glorificarte Permita mi Señor Aleluya, aleluya Yo quiero alabarte así glorificarte Permita mi Señor Avivamiento de Cristo Agradecer Expresando sentimientos Oye como suena el bambode Agradecer 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 Agradecer